Con el auspicio de Barmería Brotherhood, entre gráficos, imprenta y publicidad, secretos de la nona, restaurante, botillería Camila, la botillería más económica de Chillán, One Fit, la indumentaria oficial de los Diablos Rojos, presentan New Blence TV. Hola amigos de New Blence TV, hoy nos hacemos más fuertes, nos corresponde ser dueños de casa y les doy la bienvenida desde el estadio Nelson Ayarzún Arenas para vivir ya a la 17ª fecha del campeonato. New Blence recibe a San Luis de Quillota, los invito a ver el siguiente compacto solo acá con New Blence TV. New Blence TV 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 2-0. ¿Cuál es de quién? Pinto y Pérez. 1-0. ¿Cuál es de quién? De Matías Pinto. Hoy día ganamos, tenemos que ganar, el quiso borrar el último punto que queda, asegurar la segunda rueda y ojalá que a Escalante se le abran las ruedas porque ya llevamos mucho rato. 3-2-5, yo digo 2-0. Un 2-0, 2-0. ¿Quién hace los goles? Los goles, como siempre Pérez, que siempre anota y ojalá Acuña. Va a meter 4-0. ¿Quién hace los goles? Fernando Lascano. ¡7-0. ¡7-0. ¡7-0. ¡Finales Bvies! 0-0. ¡12-0. ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Jurece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que sí, Javier, porque después están estudiando. Son equipos que va a pasar eso acá, sobre todo en casa. Son equipos que nosotros un poco caímos en el desorden, obviamente por el partido. Después por ir a buscarlo, a lo mejor no fuimos tan pulcro con el balón. Empezamos a hacer cosas que nosotros no hacemos. Después ya no llegamos tan claras, porque después ya empezamos a pelotear. Cuando ya una defensa ya está en los últimos minutos, obviamente íbamos a quedar atrás sin nada, tuvieron un par de ocasiones. Yo creo que, claro, la juventud eso te marca. O sea, eso es lo que marca a veces el mensaje y empieza a transformarse en un caos. Y obviamente después ya, cuando se cierran la puerta, es muy difícil entrar. Y cuando por ahí no estamos tan finos, también nos cuesta. Estamos con el jugador del partido con Brian Valdivia. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, cansado, pero un poco triste por el resultado, pero con la frente en alto y a esperar sacar un buen resultado el partido que viene. ¿Qué faltó a ver para definir? Sí, claramente faltó el gol. Tranquilidad a la hora de definir. Tuvimos un par de ocasiones claras. Yo, un compañero, pero tranquilo que vamos por buen camino. Y estamos metidos ahí, estamos a pocos puntos de pillar ahí al líder y en zona de clasificación. Así que, tranquilidad, que creo que vamos por muy buen camino. Me parece que sí. Hoy la decimoséptima fecha y ya, pues, ¿qué se viene? Ahí nos quedó muy contentos, Jaime García. No, obviamente, no es para quedar contentos. Jugando en casa hay que sacar los tres puntos siempre. No justifico en el resultado nada. De hecho, no me voy conforme, pero tampoco hay que hacer una autocrítica a la semana. Ver lo que fallamos, obviamente, la definición. Trabajarlo un poco más, que hemos venido fallando hace tiempo en eso, me incluyo. Y nada, trabajarlo, que es la única forma de salir adelante. Bueno, Brian, te informo que tu premio es ir a Barbería Brotherhood. Ahí viene bien, me imagino. Sí, sí, los conozco a los muchachos, así que agradecido. Ya, pues, entonces nos vemos en la semana, pues. Un saludo ahí a los hinchas que están mirándote. Nos vemos en la semana y nada. Mandarles un saludo a los hinchas. Agradecerles por el apoyo incondicional siempre, a pesar de haber obtenido un empate. Pero creo que vamos por buen camino y vamos a darle más alegría de la que nosotros queremos. Muchas gracias, Brian. Nos vemos. Esto fue el compacto de Ñuglense TV. Gracias.